En plaza pública Petro expuso ante los asistentes los graves problemas ambientales que afronta el país, por eso comprometió esfuerzos para proteger la producción agraria si es electo presidente. A trasladar la economía colombiana, transitar del carbón y el petróleo que debemos dejar hacia las actividades productivas agrarias e industriales, que es lo único que nos puede sostener en un progreso continuo en Colombia. Enfatizó que la justicia social es la base de la paz. Buscando la equidad social, la justicia social, que es la base de la paz. Eso implica varios proyectos. Uno, el agua puede ser dedicada a la minería en las altas montañas, en el macizo, porque ese agua la necesitamos en prioridad para la gente y en segundo lugar para la agricultura. Propuesta agrícola fue bien recibida por los asistentes que se congregaron en el Parque de la Pola, en la ciudad de Ipiales.